Se llevó a cabo la prevención de una mujer de 66 años con antecedentes penales, también por el delito de infracción a la ley de drogas 23.737 y se percibió el secuestro de varios envoltorios de cocaína, distintos elementos que sirven para el estiramiento de la droga y dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos que sirven para ampliar la investigación. ¿Era un punto de venta? Sí, era un punto de venta, esto surgió a raíz de una llamada anónima, invitamos a que la gente continúe realizando llamados al 911 o al 0800 de la provincia que está en la página del Ministerio de Seguridad. Y bueno, a raíz de un llamado anónimo, iniciamos esta investigación, casualmente la fiscalía le dio mayor impulso por tratarse de un punto de venta en la proximidad de una escuela secundaria, donde lógicamente existe la vulnerabilidad por parte de los alumnos que concurren al lugar, así que allanamos inmediatamente. Esta señora está detenida en el destacamento femenino y hoy ya prestó declaración indagatoria ante la Fiscalía Temática de Drogas del doctor Favaro y la doctora Ledesma. ¿Se sabe si comercializaba con esta escuela, con alumnos de esta escuela? No lo tenemos acreditado, sí, obviamente hemos mantenido entrevista con la comunidad educativa de la zona, estaban muy preocupados y lo mismo hicimos con algunos vecinos. Obviamente en el momento que vamos realizando las tareas de investigación, vamos estableciendo que hay vecinos que lógicamente no tienen absolutamente nada que ver con el tema y son quienes en algunos casos nos aportan algún tipo de información. Así mencionaba la importancia de que la gente denuncia, ¿esto se registra muy a menudo? Sí, sí, casualmente en los últimos meses se ha incrementado la cantidad de denuncias anónimas y bueno, por ende la cantidad de investigaciones que estamos haciendo. Nosotros generamos investigaciones por datos de los grupos operativos de narcotráfico y además investigaciones por las denuncias anónimas que hace la gente. Gracias.